Hola chicos, soy Tornado y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta casa nos traigo un vídeo más para el canal Joder, madre mía, madre mía el calor que hace, es que, madre mía Como nunca me veis con coleta, pues hoy me he puesto porque es que de verdad, o sea, estamos a principio de agosto Y madre mía el calor que hace, es que no puedo, es que no puedo más Pero en fin, aquí está nuestro querido ventiladorcito que nos va a acompañar en este vídeo En esta casa nos traigo el TAG del Gamer Un TAG que la verdad es que me habéis pedido unos cuantos, así que lo voy a hacer después del 20s on TAG Que la verdad es que le diste bastante apoyo, voy a hacer este Antes de nada, me gustaría que dejases un like y todo para continuar más TAGs, más retos, etc, etc Así que, ¡vamos allá! ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Bueno, no sé si esto es pronto o muy tarde, pero empecé jugando a los 3 años A los 3 años ya cogí mi primera consola, me vicié pecha, o sea, fue en plan mundo de tiki tiki Ahí sin rodeo ni nada, o sea, yo no le pedía permiso a mi padre y me ponía ahí con la maquinita directamente ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue la Master System Master System, sí, la Sega Master System, la verdad es que es bastante antigua Yo, la verdad, yo creo que todavía tengo hasta la caja por ahí Pero sí, fue mi primera consola y la verdad es que era una maquinita No me acuerdo muy bien porque era muy pequeño, pero era como una maquinita muy chica En plan, modo así, ¿no? Y, joder, fue mi primera consola y nunca la olvidaré ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Me compré la Master System, ¿vale? Me compré con el Sonic de Hecho O como Contra se diga, lo dejaré aquí o en cualquier otro sitio Pero sí, fue el Sonic, el Sonic de la Master System Que se veía como un poco pixelado o algo así Pero bueno, fue mi primer videojuego Y la verdad es que últimamente me está gustando mucho los Sonic, ¿eh? Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Pues, sinceramente, ya no soy mucho de consola Obviamente, si incluyera el PC, me quedaría con el PC Pero si fuera otra consola, yo creo que la Play 4 aún así Pero tampoco no es una sobreexagerada en la Play 4 Aunque el PC con eso me vale ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Actualmente, a ver, antes jugaba más Pero ahora como que tengo mis quedadas y demás Pero aún así me sigue gustando Los juegos que estoy jugando son Call of Duty Paladins y Clash Royale Son tres juegos ¿A qué videojuego te ha costado más terminar? Bastante, bastante interesante la pregunta Yo creo que El que me... El juego que más me he desesperado El que le he echado más ganas, etc, etc Ha sido el Assassin's Creed 2 Y actualmente lo estoy jugando otra vez Porque la verdad es que es un juegazo Que, madre mía, madre mía Que es que no puedo parar de jugar ese juego ¿Qué videojuego me han logrado terminar? ¿Y por qué? Eh, sinceramente, si hablo... Bueno, el videojuego que... Que no me lo pasé Pero la verdad es que Le eché ganas Y venga, y venga, y venga Para que me lo pasara Es el Crash to Insanity De PlayStation 2 Fue el videojuego Que me vicié más De Crash Porque la verdad Crash es un personaje Que la verdad es que me encanta Y eso que no tengo la remasterización, eh Pero, aún así Me encanta el personaje Y ese es uno de los juegos Que para mí Son de los mejores Y no me lo logré No, me quedaba al final Y no me lo pasé Madre mía, madre mía ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Uh, bastante... Pregunta bastante interesante también Eh, el juego que más veces he jugado Yo creo que es El Clash Royale O sea, el Clash Royale Ahora mismo estoy viciándome a tope Porque la verdad es que Es un juego que Muy estratégico Fíjate tú que yo no soy mucho De juegos de estratega De estrategia y eso Pero, desde luego que No sé, antes le tenía una manía increíble Y ahora me encanta No sé por qué ¿Qué videojuego es el que más horas te ha viciado? Pues, la verdad es que A ver, si quiero decir El Clash Royale El Clash Royale Ahora que me estoy viciando más Pero el que me he viciado más Más y más Yo creo que es el Soul Calibur 3 Ese juego de Playstation 2 De Xbox 3 No, no lo sé Xbox 360 Eh... La verdad es que ese juego No sé Es como que Me ponía Mañana y tarde a jugar Era un sin parar De verdad O sea, quería Y además que No me pasé una fase Porque la verdad es que Me he costado bastante de mal Que era un malo Pero bueno Aún así Me vicié Total ¿Cuál es tu videojuego favorito? Uh... A ver Mi videojuego favorito es Mmm... A ver No tengo videojuego Videojuego favorito Pero sí que sí Es que De los que más me gustan Son Call of Duty Y Clash Royale Son los que más me gustan De los que juego Claro ¿Cuál es tu videojuego De terror favorito? Uh... Fíjate tú que yo Mmm... Sinceramente De terror no soy nada Porque a mí me da Bastante miedo Pero... El juego que... Que le he echado... Que le he echado cojones A jugar y demás Es el Slenderman El Slenderman La verdad es que Me da un miedo Que te cagas Además Me hice una foto Bueno, me he hecho foto Con cosplays En la Free Coon En eventos Etcétera, etcétera Pero... La verdad es que es un juego Que a mí de pequeño Me daba miedo Ahora me está dando miedo Pero aún así Le he hecho ganas Y me gusta ¿Cuál es tu saga favorita? Bueno Mi saga favorita La verdad es que Es Mario Bros ¿Vale? O sea Llevo jugando Casi toda mi vida A este... A esta saga De videojuegos Y demás Y la verdad es que Me apasiona O sea Cada vez que sale Un nuevo juego De esa saga Siempre me gusta No sé por qué Pero... La verdad es que Mario Bros Siempre en nuestros corazones Top 3 Personajes masculinos Y top 3 Personajes femeninos Lo tengo aquí apuntado ¿Vale? Lo tengo aquí apuntado Porque es que No... O sea... No... No podía No podía No podía De verdad O sea No podía Pensar El tercer personaje De los personajes masculinos Es Mario Bros Sí Mario Bros Porque la verdad es que Ya lo he dicho antes Uno de mis juegos Videojuegos Que me transmite Al pasado De Zed Y muchísimo Así que Pues nada Se lleva el top número 3 Top número 2 Es Crash Bandicoot O sea De verdad Otro juego de mi infancia De... De... De cuando tenía la Play 1 Cuando tenía la Play 1 O sea Cuánto tiempo Muchísimo tiempo Y me encanta Así que se lleva el top número 2 Top 1 Número 1 Ya lo he dicho antes Y es Etsy Auditore De Assassin's Creed 2 También del Brotherhood Revelation Bueno Son de 3 juegos De 3 trilogías Sacó la... La... Sí Sacó la trilogía En Play 4 Y la verdad es que Me encanta O sea Me ha gustado Es el mejor asesino De Assassin's Creed En mi opinión Y ya está Ahora pasamos por los personajes femeninos Que... Tampoco no me queda mucha gracia Pero... He elegido unos cuantos La tercera es Kinesa de Paladins Me gusta mucho Su francotirado ahí Bueno de... El tercer puesto Segundo puesto Pitch de Mario Bros Sí La verdad es que No tenía más O sea Una princesita de Mario Eh... Uno Misao Misao Sí Misao O sea La verdad es que Me encantó el juego No me esperaba Sinceramente Eh... Tanta drama Y tanto... Bueno miedo Etcétera Bueno Miedo Entre comillas Pero la verdad es que Me gustó bastante ¿Cuál es tu villano favorito? Voy a ser muy repetitivo Pero allá va Es Doctor Neo Cortex De Crash Bandicoot O sea me encanta el diseño Me encanta como Como es con su... Con su máscara Uka Uka La verdad es que me encanta Y no sé tío O sea me encanta como es Como reacciona Como es de malvado Y me encanta O sea me gusta mucho Si pudieses vivir en un videojuego ¿Cuál sería y quién serías? Pues la verdad es que me gustaría vivir Siempre lo he dicho Me gustaría vivir en el mundo de Pokémon Porque... No sé Como que... Imagínate tú tener ahí Atrapa Pokémon ¿Sabes? Lo típico ¿no? ¿Y cuál sería? Sería yo creo que el entrenador ¿No? Porque como ser el profesor Oak O algún... Eh... Científico O algo... El rival ¿no? El rival ¿no? Por favor no me digas el rival No me digas el rival Pero sí Sería el entrenador Sería rojo O de pueblo paleta Pero bueno Sí Así sería ¿Cuál es tu película Libro favorita Basado en un videojuego? Yo soy más de Eh... Un videojuego basado En una película o serie Pero bueno Voy a decir una Y es creo que la única que he visto Y es el Assassin's Creed La verdad es que lo vi Cuando salió Lo vi en cines Y la verdad es que estuvo... Estuvo bien No... No estuvo mal Así que nada ¿Qué videojuego te le gusta a todo el mundo Y a ti no? Pues la verdad es que Va... Ya siendo sincero El videojuego que a mí No me transmite mucha emoción Y a los demás le encanta Es el FIFA El FIFA Desde luego que a mí no... A ver si lo tengo que jugar Lo tengo que jugar Pero no me entra la gana de decir Guau voy a jugar a FIFA ¿Me entiendes? ¿No? No soy mucho de ese juego La verdad ¿Qué género es el que más te gusta Y el que menos? Bueno El género que más me gusta Es el de violencia Me encanta Los juegos de sangre Lo... La... La drama La intriga Etcétera Etcétera Me encanta Y el que menos me gusta Tampoco no es el que menos me gusta Pero sí que sí es que... Es el que... El que menos juego Se podía decir Pero... Y es el juego de... Estrategia O sea, ya lo he dicho Menos el Clash Royale Que me encanta Y última pregunta de este tag ¿A qué le das más importancia A la hora de comprar un videojuego? Siendo así Ya... Siendo serios Cuando me compro un videojuego Siempre miro El trailer O un gameplay Para ver si me gusta Si merece la pena jugarlo O no Yo por ejemplo Me quiero comprar El... Digamos El... El último que va a salir El Super Mario Odyssey Se podía decir, ¿no? Porque la verdad es que Desde que vi el trailer Me encantó el juego La... Todo... O sea Los movimientos La forma de jugar Y todo Con... El Mario Odyssey Lo quiero comprar Pero antes Miro un gameplay Por si acaso Si me gusta o no Y ya decido comprármelo Si sí o no En fin Y bueno chavales Aquí se acabó el tag Espero que os haya gustado Bastante La verdad es que Me lo he pasado bien Haciéndolo Espero que Sepáis más De mí Porque la verdad es que Me he desahogado Con todo... Con... Con... Cosas de videojuegos Y todo Así que Pues nada Espero que me haya gustado Este tag Repito Si queréis más Me gustaría que dejáis un like Que tengo pensado En hacer el tag De Juego de Tronos Like si quieres, eh Like si quieres En fin Espero que me haya gustado Suscríbete Dale like Todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós No voy a hacer aquí Final No voy a hacer aquí Final de nada ¿Vale? Así que nada Me voy Chao